Muy buenos días, estimados amigos de BST Company. Mi nombre es Diego Vargas, representante de ventas para América Latina de BST Company. El día de hoy es un grato placer comentarles a ustedes que para el mes de abril tenemos nuestra gran promoción de transporte gratis hacia los países de América Latina. Usted puede adquirir equipos para 100 metros, 150 metros, que justamente tenemos en nuestra promoción. GBU 24L para 100 metros, GBU 15L para 100 metros, GBU 80L para 150 metros. Y también dependiendo de cualquier configuración que usted requiera para sus equipos y pueda realizar su trabajo de manera óptima y pueda cumplir con sus proyectos de manera que nosotros podamos poder ayudarle y solventarle en todo lo que usted requiera para sus equipos de de perforación y sus proyectos, obviamente. Recuerde que por el mes de abril estamos justamente entregando transporte gratis en un contenedor de 20 pies hacia cualquier país de América Latina. Por favor, póngase en contacto conmigo. Mi nombre es Diego Vargas, a mi número de teléfono PAS 79226985777 o a mi correo electrónico bst.diegobargas.gmail.com. Y recuerde que BST Company te ayuda a obtener dinero de su suelo. Gracias por ver el video.